Increíble rescate de cientos de inmigrantes viajaban hacinados dentro de varios camiones, mujeres y niños en condiciones deplorables. Una mujer celebra que tiene cita con la muerte. Le autorizan la eutanasia y su caso reaviva la polémica sobre este procedimiento. Así iniciamos cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a cierre de edición. Les saluda Abel Álvarez. Y vamos a iniciar con esto porque se salvan de morir en México cientos de inmigrantes que viajaban amontonados y en condiciones infrahumanas en camiones de refrigeración. Entre ellos, había varios menores no acompañados. Desde Reynosa, Tamaulipas, Martín Juárez, reporta. Hacinados y sin ningún tipo de seguridad, 652 migrantes centroamericanos fueron localizados en seis contenedores refrigerados que eran transportados por tres tractocamiones. Ellos manifiestan que tenían cerca de 36 horas sin poder ir al baño y no habían bajado tan poco de los camiones. Entonces, sí venían en condiciones definitivamente en algunos quizás hasta con grado de deshidratación. Los migrantes fueron detectados por los rayos gamma en el punto de revisión en el kilómetro 53 de la carretera Ciudad Victoria a Monterrey, en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Es lamentable de que este tipo de acciones por parte de grupos delictivos se estén llevando acá en Tamaulipas. Es un grupo muy grande. No entiendo cómo pudieron casi llegar hasta la frontera cuando van trasladados a Entraguil. Pues definitivamente venían en condiciones no adecuadas. Son vehículos de cargas refrigeradas que son utilizadas invariablemente para la transportación de legumbres, verduras y otro tipo de productos perecederos. La mayoría de ellos proceden de Guatemala, pero también encontraron salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. Entre los que viajaban, 197 menores no acompañados. Cuatro personas fueron arrestadas, entre ellos los conductores de los tres camiones. Esta zona del país ha sido la más usada por los extranjeros debido a que colinda con el estado de Texas. Este año ha registrado el mayor flujo en décadas. Más de 147 mil indocumentados han llegado a la región buscando cruzar al país del norte. También la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos ha roto un récord. 212 mil migrantes han sido detenidos solo en el mes de julio. Desde Tamaulipas, México, Martín Juárez, cierre de edición. Bueno, y mientras eso sucedía, altos funcionarios de México y Estados Unidos sostuvieron una reunión para discutir temas de vital importancia para la relación entre ambos países. Víctor Blasquez tiene los detalles desde la capital azteca. México y Estados Unidos le dicen adiós a la iniciativa Mérida. Terminado el llamado diálogo de alto nivel de seguridad encabezado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, y Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y por parte de México, el canciller Marcelo Ebrard, ambos países guiaron un plan de seguridad para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas. Solamente te alías con alguien en quien confías y respetas. Las alianzas no se pueden hacer de otra manera. Entonces, respeto, corresponsabilidad y reciprocidad. Tenemos que combatir la corrupción y la seguridad modernizando nuestra ideología. Entre los retos y propósitos del nuevo plan de entendimiento bicentenario, como lo nombró el canciller mexicano, están reducir la violencia, la adicción a las drogas, el desmantelamiento de las redes criminales y la disminución de asesinatos. Incluso esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la disposición de su gobierno para cooperar y trabajar en conjunto. Sería muy lamentable que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relaciones de cooperación, de amistad. Pero para los analistas hay otros temas prioritarios como la migración. Y es que México aseguró utilizar su fuerza para contener el flujo migratorio en ambas fronteras. El tema es la migración. México va a seguir haciendo la tarea sucia a Estados Unidos. Ahora solo falta esperar si el presidente Joe Biden acepta la invitación que nuevamente se abrió hoy para reunirse con el primer mandatario mexicano y continuar con el fortalecimiento de la región. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, cierre de edición. Ahora mire esto porque intensifican la búsqueda de un niño de tres años que desapareció en Texas. Christopher Ramírez fue visto por última vez el miércoles persiguiendo al perrito de un vecino hacia una zona boscosa del condado Grimes. Su angustiada madre, Araceli Núñez, hizo un desgarrador llamado al público para que la ayudara a encontrar a su hijito, quien cree fue secuestrado. El último informe de las contrataciones realizadas el mes pasado en el país fue decepcionante. Ha sido el mes más bajo en lo que va del año y muestra que la creación de empleos no cumple con las expectativas. Alfredo Miranda desde Washington con los detalles. Según el reporte de empleos del mes de septiembre hecho público por el Departamento de Trabajo este viernes, la economía de Estados Unidos creó empleos a un ritmo mucho más lento de lo esperado en una señal pesimista que, según la administración, muestra señales de recuperación. El informe de hoy muestra una baja en la tasa de desempleo hasta el 4.8% y una señal de que nuestra recuperación está avanzando, incluso frente a la pandemia del COVID-19. El presidente señaló que el desempleo disminuyó entre los trabajadores hispanos y afroamericanos. Sin embargo, según el informe, se añadieron solo 194.000 empleos, una cifra por debajo de la expectativa de 500.000. Se pensaba que a esta altura la tasa de crecimiento iba a ser más alta y lo que estamos viendo es que hay una curva, pero esa curva de alguna manera pensábamos que iba a subir así y está subiendo de esta manera. La administración argumenta que la muestra corresponde a una etapa del mes de septiembre en la que el recrudecimiento de la pandemia tenía un promedio de 150.000 casos de coronavirus por día y que hoy la situación es diferente. En realidad estamos progresando, quizás no sea rápido, me gustaría verlo más rápido y lo haremos más rápido. Quizás no parezca lo suficientemente dramático, sin embargo, estamos haciendo un progreso consistente y constante. La desaceleración en la oferta de empleo estaría provocando un aumento en la inflación. De alguna manera hay precios que se están recuperando a donde estaban antes de la pandemia. La falta de oferta de trabajo está haciendo subir los salarios y eso genera, por supuesto, presiones e inflación. Pese al optimismo de la administración, expertos ven que la tendencia de las expectativas de los últimos meses han sido inversamente proporcionales a los resultados que ha entregado el Departamento del Trabajo, lo cual, dicen, es un indicador de que la economía aún está delicada de salud. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Bloquean el intento de Donald Trump por mantener en secreto las conversaciones en que sostuvo el día o que sostuvo el día del asalto al Capitolio. El presidente Joe Biden dijo que no se justifica el uso del privilegio ejecutivo y dio luz verde a los archivos nacionales para que entreguen al comité investigador todos los documentos y comunicaciones que el exmandatario tuvo el 6 de enero. Hoy en el condado de Los Ángeles, California, a quienes no tengan su comprobante de inmunización contra el coronavirus, se les prohibirá la entrada a eventos masivos y a establecimientos recreativos. Dayanis López tiene todo el informe. A partir de hoy, en el condado de Los Ángeles, decenas de eventos deportivos masivos en interiores de cantinas, cervecerías, entre otros establecimientos, además de parques temáticos, comenzaron a exigir la prueba de vacunación o test negativo de COVID-19. Pero a pesar de lo que puede implicar económicamente esta ordenanza sanitaria para el bar donde trabaja Anthony Salvi, ya implementaron la medida. Vamos a poner un sign que tienen que enseñarnos su vacunación y yo voy a entrenar a los meseros que chequean las vacunas como si piden un traigo. Ahora tienen que mostrar su tarjeta de vacuna. El comprobante de vacunación que es aceptado es la cartilla que reciben al obtener la inyección COVID-19, así como la copia digital o un código QR, además de una identificación. Es un negocio privado y si no quieren pueden ir a otro lugar. No obstante, todos los menores de 12 años que asistan a un evento masivo o a un parque temático quedan exentos de esta orden. Funcionarios del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles esperan que con esta estricta medida de comprobante de inmunización contra COVID-19 en las próximas semanas la transmisión, así como las hospitalizaciones y especialmente las muertes, disminuyan. En Los Ángeles, California, Dayanis López, cierre de edición. Una maestra de Houston, Texas, podría perder su empleo porque sin mascarilla le respiró en la cara a una estudiante. Un video en Facebook muestra a la profesora con su cubrebocas debajo de su barbilla discutiendo con una alumna quien le pidió que se alejara de su cara y la maestra le dijo lo mismo. El distrito escolar informó que ha concluido la investigación del incidente y que va a tomar una medida administrativa apropiada. Y le niegan un trasplante de riñón a una mujer de Colorado quien, por motivos religiosos, no aceptó vacunarse contra el COVID-19 antes de la cirugía. Cuando los doctores se lo informaron, Leilani Lutali, una cristiana nacida de nuevo, tuvo que elegir entre su salud y sus creencias religiosas y escogió su fe. La mujer de 56 años dice que no tiene miedo de morir porque cree en la vida eterna. Y esta noche una corte federal permitió que el estado de Texas se siga aplicando temporalmente la prohibición de los abortos tras seis semanas de embarazo. El procurador de ese estado había pedido a una corte de apelaciones restaurar esta controversial ley. Y este viernes por la noche su pedido fue escuchado. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en cierre de edición. Al regresar, es joven, millonario y un gurú en Facebook. Le vamos a contar su inspiradora historia. Una mujer está a solo unas horas de morir, pero espera ese momento con gran alegría. Volvemos al aire con esto porque un joven latino que a los 16 años se convirtió en la persona más joven en ser contratada por Facebook. Cuenta su inspiradora historia y sus planes para ayudar a quienes menos tienen. Vamos a Miami con Anthony Belchi, quien platicó con él. Michael es latino, nació en Miami y es una de las promesas de Silicon Valley. Con 13 años empezó a ganar miles de dólares gracias a una aplicación que él mismo creó. Eso le permitió ayudar a sus padres que habían perdido su casa y sus negocios a causa de la crisis económica de 2008. Porque yo no necesariamente entendía exactamente lo que estaba haciendo con el dinero y ayudando a mis padres, pero a la misma vez sentía yo como que responsable por tener que ayudar a mi familia. En poco tiempo su vida dio un giro de 180 grados. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, quedó impresionado por sus destrezas con la tecnología y se puso en contacto con este niño genio. Recibí un correo electrónico del equipo de Facebook que me decía que Mark Zuckerberg quería conocerme y quería que yo vaya a California con mi mamá a conocerlo. Zuckerberg acabó plantándole un contrato millonario y al aceptarlo se acabó convirtiendo en el empleado más joven de Facebook con 16 años. Y pues cuando ya comencé a trabajar ahí y ya tenía más o menos las cifras de cuánto iba a ganar, era más plata de lo que yo había visto en mi vida. De ahí saltó a Google y después a una startup creando videojuegos. Su sueño, crear una plataforma que mejore el acceso a Internet a las comunidades más pobres para que genios como él puedan desarrollar proyectos gracias a las nuevas tecnologías. Eso es lo interesante de la Internet, es que no nos limita, nos deja crear lo que queramos y nos deja investigar y aprender. Michael confía en seguir triunfando en lo que más le apasiona y servir de inspiración a otros latinos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. Mire, por otro lado, una nueva falla en Facebook volvió a dejar hoy sin el servicio en sus aplicaciones y productos a millones de usuarios. La compañía ofreció disculpas por este segundo desperfecto que siguió al masivo corte del pasado lunes, cuando se cayó el acceso a WhatsApp, Instagram, Messenger y Facebook durante unas seis horas. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en cierre de edición. Al regresar, cruzar México es un viacrucis para los migrantes. Los grupos criminales los ven como una mina de oro. Todo está listo para que el lunes se lleve a cabo la edición 125 del Maratón de Boston, aunque con algunos cambios obligados por la pandemia. Los participantes recogieron sus números para correr la prueba, que esta vez tendrá un límite de atletas. En lugar de 31.500, solo serán 20.000. Tampoco podrán reunirse en grandes grupos y deberán usar mascarillas durante toda la ruta. Dos millonarios involucrados en el escándalo de la admisión en colegios fueron declarados culpables de varios cargos. El ejecutivo de casinos, Gamal Aziz y el fundador de una firma privada de acciones, John Wilson, son los primeros en ser enjuiciados por haber pagado para facilitar la entrada de sus hijos a universidades. Ambos serán sentenciados en febrero del 2022 y podrían ser enviados a prisión varios años. El calvario de los emigrantes se le suma la amenaza de sanguinarios grupos de delincuentes que los esperan en el camino en México. Reina Luna logró hablar con las últimas víctimas de esos criminales. Vulnerables a todo tipo de delitos, los migrantes en la frontera norte de México esperan llegar sin documentos a los Estados Unidos. Son un filón de oro para el crimen organizado. A Ana la secuestraron por cuatro meses. Ana se las ingenió para escapar. En este lugar no lo pasan bien. Viven en tiendas de campaña con mil necesidades, pero nada comparado a las violaciones sexuales que algunas mujeres sufren, como la niña de esta mujer. La mayoría de los migrantes atraviesan un camino de espinas para llegar a la frontera norte de México. El precio que tienen que pagar por anhelar vivir mejor es demasiado alto. El sueño americano sigue seduciendo a millones que cada año emprenden el viaje al norte, aunque es posible que en el intento se les vaya la vida. Desde Mission Texas, Reina Luna, Noticiero Cierre de Edición. El temido momento de la muerte que aterroriza a millones de personas es esperado con gran felicidad por una mujer. Su caso tiene conmocionada a toda Colombia y hasta la iglesia se ha involucrado. Carolina Gómez desde Bogotá con las reacciones. Nadie se puede llegar a imaginar que una mujer tan feliz estuviera tan solo dos días de morir. La historia de Marta Sepúlveda de 51 años de edad. Una fiel de la iglesia católica se hizo conocida en el país cuando un medio local la entrevistó. Sé que el dueño de la vida es Dios, sí. O sea, nada se mueve sin la voluntad de él. Pues yo creo que él está permitiendo esto. Él me está premiando a mí porque no voy a estar postrada en una cama. Ella es la primera persona en Colombia a impedir la eutanasia sin una enfermedad terminal. Luego de que el 23 de julio pasado la Corte Constitucional ampliara el derecho a la muerte digna para este tipo de pacientes. Cuatro días después Marta lo solicitó. Al padecer de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad degenerativa, se la aprobaron. Y la fecha será para este domingo 10 de octubre. Pero luego de estas declaraciones el revuelo en el país no se hizo esperar. Entre ellos la iglesia católica que le pide que reflexione de su decisión y regaña a la prensa. Marta, la invito a reflexionar serenamente sobre su decisión. Ojalá, si la circunstancia se lo permite, lejos del acoso de los medios de comunicación que no han dudado en tomar su dolor y el de su familia para hacer una suerte de propaganda de la eutanasia en un país profundamente marcado por la violencia. Según una firma encuestadora, el 72% de las personas en el país están a favor de la eutanasia. Pero, ¿si es así? Absolutamente. No tiene uno por qué sufrir y hacer sufrir a sus parientes. Uno tiene derecho a escoger sobre su vida, pero ya para tomar esa decisión tiene que ser que uno ya está, de verdad, no puede resistir vivir más. Y en cuanto a la solicitud de la iglesia católica, para que no lo haga, esto opinaron. Yo soy católica, y católica, católica. Pero no estoy de acuerdo con eso, porque si la iglesia católica le va a quitar los dolores. Lo cierto es que Marta, junto a su hijo, dice sentirse tranquila para dar el paso definitivo este domingo en la mañana. Y la gente que dice, ¿pero por qué no lucha más? Cobarde seré, pero no quiero sufrir más. Estoy cansada. Desde el 2015, el gobierno despenalizó la eutanasia o muerte digna. Desde entonces se han realizado 157 procedimientos. Marta sería el 158. A no ser que antes del domingo la convenzan de lo contrario, como la iglesia católica lo quiere. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Cierre de Edición. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, de manera increíble, logra germinar un árbol con semillas milenarias. Le vamos a explicar. Y escuche esto, logran que germinen frutos de un árbol que fue sembrado con semillas que tenían más de 2.000 años de antigüedad. Un grupo de investigadores cultivó palmeras datileras a partir de esas semillas que datan del reino de Judá, del siglo XI antes de Cristo. Durante su proyecto plantaron 32 semillas que recuperaron de varios sitios arqueológicos y de ellas seis germinaron con éxito. Qué buena noticia. Bueno, con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez, que tenga un buen fin de semana. Y el lunes José Armando regresa con más noticias a Cierre de Edición.